Bueno, buenas tardes, somos APA de Villa Mercedes. Estamos disfrutando de una nueva material de integración, la número 18, junto con nuestros alumnos y un montón de instituciones que nos acompañan el día de hoy. Así que bueno, muy contentos de que tengamos mucha gente visitándonos. ¡Vamos, APA! ¡Vamos, Luis Mercedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!